La Coalición Nacional de Medios Hispanos saluda en Los Ángeles al talento latino en el mundo del espectáculo durante sus premios Impact. La Coalición de Medios galardonó, entre otros, a la actriz Dayane Guerrero, la intérprete de 31 años de Nueva Jersey que encarna a Maritza Ramos en la popular serie Orange is the New Black. Bueno, siendo hija de padres indocumentados que también fueron deportados, pues en este momento más que todo, viendo el sistema migratorio en este país que está tan frágil que se necesita reparar, es importante contar mi historia para normalizar, para humanizar. En la edición vigésimo primera de estos premios, cuya gala se celebró entre ritmos latinoamericanos, el actor de raíces mexicanas Nicolás González recibió el premio Impact en serie de televisión por su papel de Neil Meléndez en la producción The Good Doctor. Fue también parte de la ceremonia el actor mexicano Jaime Camil que pone la voz al personaje del padre en la cinta de animación Coco de Disney Pixar, que se llevó el premio Excelente Película. Desde hace más de dos décadas, esta coalición de medios otorga los premios Impact con el fin de destacar a los artistas hispanos y a otras entidades que abogan por más representación de latinos en la industria del cine y televisión. Y es que según la organización, en Estados Unidos los hispanos representan el 18% de la población, pero solo un 3,1% de latinos es representado en películas.